comenzamos con el capítulo relacionado con la dependencia de las drogas en la actualidad el consumo de sustancias psicoactivas constituye un tema de gran impacto social las sustancias psicoactivas son todas aquellas que una vez introducidas en el organismo afecta no altera el estado de ánimo y la conducta las sustancias psicoactivas acarrean trastornos incapacitantes para su consumidor además el sujeto padece síntomas y signos característicos como intoxicación tolerancia dependencia y síndrome de abstinencia en este capítulo vamos a trabajar cada uno de estos conceptos así tenemos que el abuso de sustancias psicoactivas se produce cuando hay un uso continuado de una sustancia psicoactiva a pesar de las consecuencias negativas que ello acarrea para el individuo sin embargo cuando se habla de drogas hay que considerar por un lado las drogas legales como el tabaco el alcohol y por otro lado las drogas ilegales como la marihuana la heroína la cocaína y además hay que considerar también distintos psicofármacos con poder psicoactivo como por ejemplo los hipnóticos así esto implica que el consumo de sustancias psicoactivas afecta a casi la mitad de la población adulta aunque el alarma social en este tema se produce fundamentalmente en las drogas ilegales de éstas especialmente en el consumo de la heroína y la cocaína aquí quiero comentar la definición de conducta adictiva una conducta adictiva es aquella caracterizada por un fuerte deseo para llevar a cabo la conducta particular esta sensación se produce especialmente cuando la oportunidad de llevar a cabo tal conducta no está disponible por otro lado también en la conducta adictiva se observa una falta de capacidad para controlar la conducta esta falta de capacidad de control se observa notablemente en términos de controlar el comienzo y el mantenimiento de la conducta además se observa un malestar y angustia emocional cuando la conducta es impedida o dejada de hacer y para finalizar se observa una persistencia en la conducta a pesar de la clara evidencia de sus efectos negativos ahora voy a continuar con los conceptos básicos aplicables a todas las sustancias psicoactivas aquí tenemos la clasificación de las drogas tenemos el uso abuso y dependencia tenemos la adicción y conducta adictiva también la vía de administración la tolerancia el síndrome de abstinencia la intoxicación la politoxicomanía y para finalizar vamos a comentar el trastorno dual vamos a comenzar con la clasificación de las drogas las drogas se han clasificado dependiendo de distintos criterios por ejemplo las drogas pueden ser clasificadas según su origen según su estructura química según su acción farmacológica como podemos ver la clasificación de las drogas depende del contexto aquí vamos a mencionar que en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales el dsm 4 tr y en la clasificación internacional de enfermedades en su décima versión que es conocido como si 10 existe un apartado para los trastornos mentales debidos al consumo de sustancias psicotrópicas entre las que se incluye las siguientes sustancias el alcohol opioides hipnóticos cocaína tabaco entre otras también nos indican que en el libro del autor su kit que es del año 2000 se clasifican las drogas en 8 apartados tal como podemos observar en la tabla aquí tenemos las siguientes categorías depresores del sistema nervioso central estimulantes del sistema nervioso central opioides canabinoides alucinógenos y para finalizar tenemos una categoría llamada drogas para contrarrestar otros efectos ahora pasamos al uso abuso y dependencia primero vamos a definir los conceptos uso abuso y dependencia por supuesto refiriéndonos al campo de las conductas psicoactivas en primer lugar tenemos el concepto de uso por uso se entiende el consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas en el individuo el uso se produce habitualmente cuando los consumos son esporádicos esto implica que el sujeto hace un uso esporádico de la sustancia o utiliza dosis moderadas los factores culturales pueden ser aquí importantes para no pasar del uso al abuso ahora vamos a continuar con el siguiente concepto que es justamente el abuso el abuso será cuando hay un uso continuado de la sustancia psicoactiva a pesar de las consecuencias negativas que ello acarrea para el individuo y para finalizar tenemos el concepto de dependencia la dependencia se da cuando hay un uso excesivo de la sustancia psicoactiva la cual produce consecuencias negativas significativas a lo largo de un periodo de tiempo después de definir estos tres conceptos podemos decir que aunque se puede hacer la distinción entre uso y abuso distintos estudios indican que entre uno y otro hay un continuo y la mayoría de las veces es difícil diferenciar uno del otro para la organización mundial de la salud el abuso de drogas es definido con un uso excesivo esporádico o persistente no relacionado con una práctica médica aceptable es la organización mundial de la salud hace énfasis en los siguientes conceptos en el uso desaprobado el uso peligroso el uso desadaptativo y en el uso nocivo voy a comentar brevemente cada uno de estos conceptos empezamos con el uso desaprobado este se produce cuando el uso de la droga no es aprobado por la sociedad cuando se utiliza este término debería hacerse evidencia de quién es el organismo o el responsable de esta desaprobación ahora pasamos al uso peligroso este se produce cuando se hace uso de una droga que probablemente producirá consecuencias nocivas para el usuario ya sea de difusión o un daño el concepto de uso peligroso es similar a la idea de conducta de riesgo ahora pasamos al concepto de uso desadaptativo este se produce cuando el uso de una droga implica daño en el funcionamiento social o psicológico por ejemplo en la pérdida del trabajo los problemas de pareja entre otros y para finalizar tenemos el concepto de uso nocivo este se produce cuando el uso de una droga se realiza sabiendo que ésta puede causar enfermedad mental o daño físico en el individuo aquí quiero indicar que tanto las clasificaciones de la organización mundial de la salud como la clasificación internacional de enfermedades han diferenciado dos conceptos han diferenciado la dependencia física y la dependencia psicológica por dependencia física se entiende el estado de adaptación que se mantiene por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico es decir hay unos efectos físicos en el individuo por otro lado tenemos la dependencia psíquica o psicológica en ésta se refiere la dependencia psicológica se refiere a la situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración regular o continua de la droga para producir un placer o para evitar un malestar es para finalizar con este apartado tenemos el concepto de potencial adictivo de una droga el potencial adictivo de una droga se refiere a la propensión que tiene una droga para producir dependencia en aquellos que la usan así por ejemplo mientras que el tabaco tiene un alto poder adictivo ya que por lo general el fumador no puede controlar su consumo ni fumar con moderación por otro lado en el caso del alcohol la mayor parte de sus consumidores son bebedores sociales que pueden controlar sin problemas su consumo hay que recalcar que en norma general el alcohol también puede producir una alta dependencia pero si comparamos estadísticamente los resultados que se obtienen con el tabaco y el alcohol el tabaco tiene una mayor capacidad de adicción ahora pasamos al apartado de adicción y conducta adictiva aquí nos comentan que uno de los autores que ha delimitado con una manera más clara la adicción ha sido el autor gozo gozo reconoció que llegar a una definición admitida por todos de conducta adictiva todavía está lejos de lograrse pero considera que una adicción o en una adicción hay cuatro elementos esenciales en primer lugar tenemos un fuerte deseo para llevar a cabo la conducta particular especialmente cuando la oportunidad de llevar a cabo dicha conducta no está disponible en segundo lugar se observa una falta de capacidad para controlar la conducta en tercer lugar tenemos un malestar y angustia emocional cuando la conducta es impedida o dejada de hacer y para finalizar tenemos la cuarta característica esencial de la adicción que es la persistencia de la conducta a pesar de la clara evidencia de sus efectos negativos para finalizar este apartado podemos decir que lo que hace que una implicación no sea adictiva es el hecho de ser capaz de controlarla e introducirla en el resto de la vida propia hoy en día no cabe duda de que cualquier actividad humana tiene el potencial de convertirse en una conducta adictiva ahora vamos a pasar al apartado de vías de administración de drogas cuando se habla de consumo de drogas cobra gran importancia la vía de administración ya que según sea una vía otra va a ser más rápido el efecto a nivel fisiológico y con mayor o menor rapidez se producirá la intoxicación cuando las drogas se administran por vías que producen efectos placenteros inmediatos su potencial de adicción es más alto que cuando se utiliza unas vías en las cuales el efecto no es tan inmediato también dependiendo de las vías de administración el grado de peligrosidad de una sustancia varía aquí tenemos seis vías de administración en primer lugar tenemos la vía oral en forma de ingestión que puede ser mascada o sublingual en segundo lugar tenemos la vía pulmonar que puede ser inhalada o fumada en tercer lugar tenemos la vía nasal en cuarto lugar tenemos la vía intravenosa en quinto lugar tenemos la vía intramuscular o subcutánea y para finalizar tenemos la vía rectal aquí quiero puntualizar que la vía pulmonar es la que permite que la sustancia llegue con mayor rapidez al cerebro en menos de diez segundos en la mayoría de sustancias psicoactivas en todo caso la dosis y frecuencia de consumo es importante para pasar del uso a la dependencia de una sustancia ahora vamos a continuar con el apartado denominado tolerancia la tolerancia es el estado de adaptación caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o la tolerancia también se puede expresar por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de efecto fármaco dinámico que era obtenido anteriormente con una dosis más pequeña aquí quiero comentar que el proceso de metabolismo de la droga limita la duración de su efecto la exposición repetida ocasiona que la droga sea metabolizada con mayor rapidez y como resultado de esta rápida metabolización la duración e intensidad del efecto deseado se reduce considerablemente así para obtener el mismo efecto anterior el sujeto tiene que aumentar la dosis y frecuencia con la que consume la sustancia aquí quiero comentar una variante de la tolerancia que es la tolerancia cruzada la tolerancia cruzada es un fenómeno en el que se toma una droga y aparece tolerancia no sólo a esa droga sino también a otra del mismo tipo o a veces de otro conexo por ejemplo la heroína provoca tolerancia cruzada a la morfina y viceversa otro ejemplo es el consumo intenso de bebidas alcohólicas que puede producir tolerancia cruzada a los fármacos del tipo de los barbiturricos los barbiturricos son una familia de fármacos que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos desde la sedación suave hasta la anestesia total continuamos por otro lado tenemos que la tolerancia está muy relacionada con la dependencia así también tenemos el concepto de dependencia cruzada la dependencia cruzada se refiere a la capacidad de una droga para suprimir el síndrome de abstinencia producido por otra droga por ejemplo la metadona puede suprimir el síndrome de abstinencia de la heroína otro ejemplo podría ser los tranquilizantes que pueden suprimir la abstinencia alcohólica para finalizar este apartado podemos decir que la utilización de la dependencia cruzada es la base de la mayoría de los métodos de desintoxicación ahora pasamos al síndrome de abstinencia el síndrome de abstinencia se refiere al conjunto de signos y síntomas que aparecen en una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja bruscamente de consumirla o la cantidad consumida es insuficiente en el caso de los opiáceos se diferencian los siguientes síndromes de abstinencia tenemos el síndrome de abstinencia agudo tenemos el síndrome de abstinencia condicionado y tenemos el síndrome de abstinencia tardío voy a comentar cada uno de estos síndromes vamos a comenzar con el síndrome de abstinencia agudo el síndrome de abstinencia agudo se refiere al conjunto de signos y síntomas orgánicos y psíquicos que aparecen inmediatamente después de interrumpir el consumo del opiáceo del que la persona es dependiente este síndrome de abstinencia puede ser espectacular pero poco peligroso para el sujeto ahora pasamos al síndrome de abstinencia tardío el síndrome de abstinencia tardío aparece después del síndrome de abstinencia agudo esto es de 4 a 12 días después de la aparición del síndrome de abstinencia el síndrome de abstinencia tardío se caracteriza por un conjunto de dis regularizaciones del sistema nervioso neuro vegetativo y de las funciones psíquicas básicas que persisten durante un largo periodo de tiempo después de conseguir la abstinencia cuando se produce el síndrome de abstinencia tardío acarrea múltiples problemas para el sujeto ahora vamos a pasar y para finalizar con estos síndromes de abstinencia relacionados con los opiáceos tenemos el síndrome de abstinencia condicionado el síndrome de abstinencia condicionado consiste en la aparición de la sintomatología típica de un síndrome de abstinencia agudo en un individuo que ya no consume sustancias opiáceas este síndrome se produce al ser el sujeto re expuesto incluso meses más tardes a los estímulos ambientales que fueron condicionados a través de un proceso de aprendizaje de tipo pavloviano al consumo de sustancias a la que era dependiente el síndrome de abstinencia condicionado va seguido de periodos de gran ansiedad y además de producir miedo porque es sujeto se percibe como en una situación inicial después de la abstinencia en esta fase hay un riesgo de que el sujeto vuelva a consumir para evitar estos efectos negativos que nota en su organismo sin una razón aparente ahora vamos a hablar sobre la intoxicación la clasificación internacional de enfermedades en su décima versión define la intoxicación aguda como un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia alteraciones de la cognición también de la percepción del estado afectivo entre muchas otras tipos de alteraciones que pueden producir estas sustancias así tenemos que lo que caracteriza a la intoxicación es la desadaptación conductual y un síndrome específico para cada sustancia psicoactiva aquí vamos a mencionar los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en la intoxicación aquí tenemos o se pueden observar trastornos de la percepción trastornos de la vigilia trastornos de la atención trastornos del pensamiento trastornos de la capacidad de juicio trastornos del control emocional trastornos de la conducta psicomotora entre muchos otros como podemos observar existe un amplio cantidad de síntomas que se presentan en la intoxicación ahora pasamos a la politóxico manía la politóxico manía o la poli adicción se refiere al abuso y dependencia que suele darse en las personas que teniendo un diagnóstico principal de dependencia en una sustancia psicoactiva al mismo tiempo presenta o están consumiendo otra sustancia psicoactiva por ejemplo el consumidor de heroína puede consumir cocaína cuando escasea la heroína otro ejemplo podría ser que el consumidor de cocaína toma con frecuencia alcohol o ansiolíticos para contrarrestar el efecto de ansiedad aquí tenemos que en la práctica el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de sm4 tr sugiere que se haga un el diagnóstico múltiple de abuso de sustancias cuando durante un periodo de 12 meses como mínimo el sujeto consuma tres sustancias psicoactivas excluyendo de estas sustancias la nicotina y la cafeína es decir la nicotina y la cafeína no cuentan como sustancias psicoactivas para diagnosticar la politóxico manía y además cuando no predomina el consumo de una sustancia sobre las otras y por ello no ha podido establecerse el diagnóstico de una sustancia específica ahora vamos a pasar al concepto de trastorno dual y para finalizar con estos conceptos este es el último concepto que vamos a comentar el trastorno dual se refiere a la coexistencia de patología psíquica y de algún tipo de dependencia en el caso del trastorno dual resulta muy difícil diferenciar un trastorno de otro dado que es difícil diferenciar si el trastorno se debe al abuso de sustancias psicoactivas o el trastorno era anterior a dicho abuso ahora pasamos al diagnóstico de la dependencia y el abuso de sustancias psicoactivas en referencia al síndrome de dependencia podemos decir que el síndrome de dependencia es un conjunto de manifestaciones fisiológicas comportamentales y cognoscitivas aquí quiero comentar que existen cuatro variantes del síndrome de dependencia que son la dependencia cruzada la dependencia de sustancias psicoactivas la dependencia física y la dependencia psíquica o psicológica antes de definir estas variantes del síndrome de dependencia quiero recordar un concepto muy relacionado con la dependencia que es el síndrome de abstinencia el síndrome de abstinencia se refiere al conjunto de signos y síntomas que aparecen en una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja bruscamente de consumirla o la cantidad consumida es insuficiente ahora y después de este breve aclaración vamos a pasar a definir las variantes del síndrome de dependencia comenzamos con la dependencia cruzada la dependencia cruzada es la capacidad de una droga para suprimir el síndrome de abstinencia producido por otra droga por ejemplo la metodona puede suprimir el síndrome de abstinencia de la heroína otro ejemplo podría ser los tranquilizantes que pueden suprimir la abstinencia alcohólica podemos decir que la utilización de la dependencia cruzada es la base de la mayoría de los métodos de desintoxicación ahora vamos a pasar al concepto de dependencia de sustancias psicoactivas la dependencia de sustancias psicoactivas se produce cuando hay un uso excesivo de la sustancia que produce conductas o consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo ahora pasamos a la dependencia física la dependencia física se refiere a un estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de antagonistas específicos en el caso de la dependencia física los síndromes de abstinencia están constituidos por series específicas de signos y síntomas de carácter psíquico y físico peculiar de cada tipo de droga es decir cada tipo de droga tendrá unos efectos o unos síntomas y signos diferentes y para finalizar tenemos la dependencia psíquica o psicológica la dependencia psíquica se refiere a una situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración regular y continua de la droga para producir placer o para evitar un malestar ahora vamos a mencionar algunas de las conductas que caracterizan la dependencia aquí tenemos en primer lugar tenemos la tolerancia y el síndrome de abstinencia tenemos el abuso de una sustancia o un consumo excesivo tenemos la búsqueda compulsiva de la sustancia tenemos también intentos de controlar el uso de la sustancia pueden aparecer también problemas graves de diferente índole aquí tenemos por ejemplo problemas personales laborales sociales familiares entre muchos otros tenemos también un uso de la sustancia en situaciones peligrosas para la vida y para finalizar tenemos la aparición de problemas legales